12 de octubre, el descubrimiento de América, la conquista del paraíso, el día de la raza, que es lo que estamos festejando en este 520 y tantos aniversario de que llegaron los españoles. Uno podría decir, bueno, fue el descubrimiento de América, pero según el filósofo Enrique Dussel, él no habla del descubrimiento sino del encubrimiento de América, es decir, estamos hablando del momento en que se le negó su existencia como seres humanos a los habitantes originarios de este continente. La discusión sobre si tenían o no tenían alma, el hecho de que por lo tanto no pudiesen poseer tierras ni ningún otro tipo de propiedad, el que se les pudiera aniquilar sin castigo alguno, pues da una muestra no de un descubrimiento, sino al contrario, de un ocultamiento de la población que aquí existía. ¿La conquista? ¿Quién fue nuestro conquistador? ¿Hernán Cortés? ¿Estamos hablando de que conquistador es lo mismo que invasor? Y bueno, pues tuvimos algún conquistador, sí, Gonzalo Guerrero, que en Yucatán fue un náufrago que se integró plenamente a alguno de los agrupamientos de población que quedaba después de la desaparición del Imperio Maya y que peleó junto con los indígenas frente a la invasión española. ¿La conquista del paraíso? ¿Estamos hablando entonces de qué paraíso fue el que se construyó justamente después de la conquista? En todo caso, lo que está claro es que a partir de este proceso, que por cierto no fue por parte de los españoles que ahora están en España, sino de los españoles que llegaron a estas tierras entre los siglos XVI y XVIII y que se convirtieron en nuestros antepasados. Este mundo con estos antecesores es en gran parte explicativo de la enorme concentración de la riqueza que tenemos ahora en el continente. Vale la pena preguntarnos si queremos seguir siendo orgullosos descendientes de estos procesos o si lo que queremos hacer es reconocernos como seres universales, que sí somos de alguna forma sucesores de ellos, pero que también somos sucesores de los indios, de los asiáticos que llegaron por el estrecho de Bering, de los negros que generaron las primeras culturas a nivel mundial, de los judíos que estuvieron en España con los sefaraditas, de los árabes que conquistaron durante ocho siglos la mayor parte de España y donde finalmente el Día de la Raza sería no de una raza de determinado color, sino de la supuesta o famosa raza cósmica de la que hablaba José Vasconcelos como síntesis de todas las razas.